Radio Natividad, 101.7 FM, presenta El Santoral, historia, reflexión y ejemplo de cada santo, con el presbítero Juan Duque Reportaje a Dios Con mi título de periodista recién obtenido, decidí realizar una gran entrevista Y mi deseo fue concedido, permitiéndoseme una reunión con Dios Pasa, me dijo Dios, ¿así que quieres entrevistarme? Bueno, le contesté, si tienes tiempo Se sonrió por entre la barba y dijo, mi tiempo se llama eternidad y alcanza para todo ¿Qué preguntas quieres hacerme? Ninguna nueva ni difícil para ti ¿Qué es lo que más te sorprende de los hombres? Y dijo, que se aburren de ser niños apurados por crecer Luego suspiran por regresar a ser niños Que primero pierden la salud, para tener dinero Y enseguida, pierden el dinero para recuperar la salud Que por pensar ansiosamente en el futuro Descuidan su hora actual Con lo que no viven ni el presente, ni el futuro Que vive como si no fueran a morirse Y se mueren como si no hubieran vivido Con los ojos llenos de lágrimas y la voz entrecortada Dejó de hablar Sus manos tomaron fuertemente las mías Y seguimos en silencio Después de un largo tiempo, en silencio le dijo ¿Me dejas hacerte otra pregunta? Como pal, ¿qué es lo que le pedirías a tus hijos? No me respondió con palabras Sino con su tierna mirada Que aprendan que no pueden hacer Que alguien los ame Lo que sí pueden hacer Es dejarse amar Que aprendan que toma años Construir la confianza Y solo segundos para destruirla Que lo más valioso No es lo que tienen en sus vidas Sino a quien tienen en sus vidas Que no es bueno compararse con los demás Pues siempre habrá alguien mejor o peor que ellos Que rico no es aquel que más tiene Sino el que menos necesita Que aprendan Que deben controlar sus actitudes O sus actitudes los controlarán Que bastan solo unos segundos Para producir heridas profundas En las personas que amamos Y pueden tomar años en ser sanadas Que aprendan que a perdonar se aprende practicando Que hay gente que los quiere mucho Pero que simplemente no saben cómo demostrarlo Que aprendan que el dinero lo compra todo Menos la felicidad Que a veces cuando están molestos Tienen derecho a estarlo Pero eso no les da derecho A molestar a quienes los rodean Que los grandes sueños no requieren de grandes alas Sino de un tren de aterrizaje para lograrlos Que los amigos de verdad Son tan escasos que Quien ha encontrado a uno Ha encontrado un verdadero tesoro Que no siempre es suficiente Ser perdonado por otros Algunas veces Deben perdonarse a sí mismo Que aprendan Que son dueños de lo que calla Y esclavos de lo que dicen Que lo que siembran cosechan Si siembran chismes Cosecharán intrigas Si siembran amor Cosecharán felicidad Que aprendan que la verdadera felicidad No es lograr sus metas Sino ser feliz con lo que tienen Que aprendan que la felicidad No es cuestión de suerte Sino producto de sus decisiones Ellos deciden ser felices Con lo que tienen O morir de envidia y celos Por lo que les falta y carece Y así En un encuentro profundo Tomados de las manos Continuamos en silencio ¿Será posible Que alguna vez Aprendamos?